Uy, cuando voy corriendo así, parezco algún jugador de fútbol americano, ¿no? Oh, topo de garras enormes. Qué curioso se ve, gente, ¿eh? Me voy a convertir en hombre lobo en 3-2-1. ¡Oh! Creo que viene, ¿eh? Creo que viene por mí, gente. Viene directamente a por mí. No puede ser. Ya hemos desbloqueado, gente, el acero. Tenemos por aquí un acero que hicimos el otro día, que nos va a servir para craftear algunas cosas, como, por ejemplo, la armadura de acero y las herramientas. Aunque aquí hay otra versión que dice que es como acero combinado con hueso y tiene mayor armadura, mayor durabilidad y todo también. Aunque yo no sé en qué momento, pero conseguí unas botas de hueso de acero que tienen 196 de protección. Así que tengo que reemplazar todo lo demás, menos las botas, por ese acero combinado con hueso. A ver, voy a llevarme este acero por aquí que ya lo había cocinado en el día anterior. Tengo polímero por aquí y voy a desbloquear todo esto para craftearlo, gente. Tiene que hacer en el fabricante, ok. También estuve recolectando más gasolina, gente, así que aquí tenemos bastante ya. A ver, encendemos esto. Vamos a hacer pantalón, camisa, esto. Solo nos queda... O sea, nos quedamos corto de polímeros para hacer solo los guantes, gente. Casi alcanzamos a hacer todo. No pasa nada. Me alcanzo a poner todo lo que alcancé a craftear. Perfecto, esto lo voto. Y resulta que ahora soy más potente. Miren, ahora me veo mucho más intimidante con esas sombreras enormes. 550 y medio de armadura, gente. Miren. Uy, cuando voy corriendo así parezco algún jugador de fútbol americano, ¿no? Como si fuera a taclear a alguien en algún momento. Ahora solo faltaría hacer el pico y el hacha de acero. También se hacen en el fabricante, así que voy a tener que encenderlo nuevamente. Hago un pico y hago un hacha. Y reemplazo el pico y el hacha de hierro, gente. Uf, qué avance tan brutal. Sin embargo, gente, hay un pico mucho más interesante. Es este de aquí, el pico de topo. Que para él necesitamos conseguir las garras de un topo. Me encantaría probar ese pico en algún momento, así que lo vamos a hacer. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué pasó aquí? Ah, benditos dilofosaurios. Están todo el rato molestando, gente. Por cierto, como pueden ver, aproveché los días, gente. No estaba descansando ni nada por el estilo. Pues estuve reproduciendo algunos rexes. Miren, ahí tenemos dos que ya teníamos. Y reproducí. Saqué más crías. Y estos ya están grandecitos también e improntados. En total tenemos cinco. No solo eso, también tenemos por aquí cuatro manáfagos. Unleveleados también. Porque siempre hay que estar preparados, gente. Hay que tener tropitas por ahí para cualquier acontecimiento, cualquier spawn de alguna criatura amenazante. Esta cosa de aquí que parece un obelisco pequeño, gente, lo estuve usando para mirar... Uy, ¿qué hice? No tengo ninguna criatura para moverme ahora. Voy a tener que correr hasta la casa, gente. ¡Qué bobo! ¡Qué bobo, gente! Menos mal estoy bien armado con mi armadura de fútbol americano. Ahora sí, gente, como les iba diciendo. Luego de todo ese viaje que me pegué a pie de vuelta a la casa. Esta cosa que está aquí sirve, ya vimos, sin querer, pero ya lo probamos en vivo y en directo. Nos puede teleportar a cualquier bioma dentro de este mundo en un segundito. Sin embargo, algo que me sorprende es que en este mundo al parecer no existe el bioma helado, ¿sabes? Si yo hablo aquí del mapa, dice tierra helada y un cuadrito blanco. Pero al parecer no hay tierra helada en este mundo. Me estafaron, gente. Y en la tierra helada había varias criaturas para enfrentar. No sé qué pasó. Pero bueno, hemos tenido suficientes criaturas en este bioma y seguramente a lo mejor nace una que otra. Para que el Sheriff Junior demuestre una vez más su valía. Hola, ¿cómo están? ¿Cuándo aparecieron ustedes aquí? Están vendiendo galletitas y leche y todo, ¿no? Uf, felicidades. Se están superando, gente, los duendes aquí en este mundo de Pixar. Están emprendiendo. Es cierto, me dijeron algo así como que este leopardo se puede hacer invisible. Y yo quiero ver si eso es verdad. Comprobemos si es verdad que este leopardo se puede hacer invisible como el Shadow Main, gente. Oh, pero no se hizo invisible él. Me hice invisible yo. ¿Qué fue eso? Ahí. Uf, no, gente, pero no sé muy bien cómo funciona, ¿eh? Mira, mira, mira. Ahí me estoy haciendo invisible, pero él no. Es muy extraño, ¿eh? A ver, le doy. Estoy dándole como a la R, creo. O a la C. No tengo idea, gente, ¿eh? Pero es como intermitente. De pronto se hace invisible, de pronto vuelve a ser visible. Es muy extraño esto. No sé utilizarlo muy bien, la verdad. Es muy extraño este leopardo de las sombras. En fin, gente. No creo que sea tan efectivo como un Shadow Main y su habilidad de hacerse invisible, la verdad. Lo dudo mucho. Ahora lo que procede, gente, es ir a una cueva a ver si somos capaces de encontrar al topo, gente. Al topo ese que nos puede dar la garra para craftear el super pico que rompe todo de un solo, ¿eh? Puedo farmear de una con ese pico cualquier cosa. Así que yo espero encontrar. Se supone que en las cuevas del desierto es posible que aparezca. Voy a ver qué cueva encuentro en este desierto por aquí. Mira, por aquí. Esta es una cueva, ¿no? Sí. Esto, a ver. No, esto no es una cueva. Bueno, hay que encontrar una cueva. Gente, adentrarse en ella. A ver si encontramos al topo. Y además es tan miable ese topo, gente. Pero bueno, vamos a acabarlo para poder conseguir su garra. Esto sí es una cueva, ¿no? Mira, aquí hay petróleo. ¿Seremos capaces de encontrar un topo, gente? Buena pregunta. ¿O tendremos que ir a alguna otra cueva? Porque en las cuevas del bosque mágico también puede aparecer. Entonces, ya veremos en cuántas cuevas nos tocará explorar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es! Esto es, gente. Esto es. ¡Oh! Nivel 106. Voy a ver a otro más por aquí para tamearme ese y matar a otro. Gente, yo creo que son muy difíciles de encontrar estas cosas, ¿eh? Es más, es mucha suerte. Bueno, yo pensé que iba a estar en las profundidades, ¿sabes? En las cuevas, en las profundidades, como estuve buscando en el desierto y me bajé un montón. Y no vi ni uno, pero ahora aquí simplemente en la entradita de una cueva hay uno. Estos bichos son tamiables, gente. Pero, al parecer, soy muy extraño. Así que, si quiero poder probar ese super pico, voy a tener que acabar con este que seguramente será el único que veamos. Pero bueno, gente. No hay de otra. Le toca desfallecer. Le va a tocar, gente. Hola. Hola, señor. Señor topo de garras enormes. Qué curioso se ve, gente, ¿eh? Y es grande, ¿eh? A ver. Miren. Es más grande que yo. Uf. Con todo y mi armadura potente, gente, es más grande que yo, ¿eh? Vas a tener que morir, pa. Lo siento mucho. Vas a tener que morir. Toma. ¿Cuánta vida puede tener esta cosa? Toma. Otro. No, gente. Acabamos con la vida de este topo. Así. Sin compasión. Pumba. Muerto. Gente, pero no dio la garra, ¿eh? A ver. No dio la garra, gente. No puede ser. No lo tamiamos y tampoco dio la garra. No puede ser, gente. Qué suerte, de verdad. Bueno, bueno. Al menos sabemos que es posible que no haya que meterse tanto en una cueva para encontrar alguno, ¿sabes? Vamos a revisar otras cuevas. No puede ser, gente. Debe ser que así mismo como el cuerno de Pegaso tiene una posibilidad de que dé el cuerno y otra de que no, ¿sabes? Justamente hay un Pegaso ahí. Hay que seguir buscando, gente, en distintas cuevas, ¿eh? Al parecer esto, simplemente esto por acá afuera, no hay que... la cueva no tiene que ser tan profunda y ya cuenta como respawn para esos topos, ¿eh? ¡Eh! ¡Uy! Nivel 94, gente. ¡No! Todos están saliendo de muy buen nivel. Espero que este sí de la garra, ¿eh? ¡Uh! Dio cofrecito, cofrecito, cofrecito. ¡Oh! Tiene que ser la garra. No puede ser otra cosa. ¡Vamos! ¡Garras del topo! Las garras afiladas del topo de garra gigante son un buen material para crear un pico. Dímelo a mí. Que llevo dos días buscándolo por ese... Por esa razón. Por ese motivo. Bien, pues. Podemos volver a casa victoriosos, gente. Podemos volver a casa triunfantes. Porque vamos a poder craftear el mejor pico del juego. Por cierto. No hemos probado, por ejemplo, las herramientas que acabamos de hacer de acero. Vamos a probar al menos el hacha para que vean. Farmea un montón y de un solo golpe. Por cierto, esto es madera oscura. Es otro tipo de madera. No me había dado cuenta. Y a ver si de camino hay un poco de metal o algo para farmear con el pico de acero. Y que vean la efectividad que tiene. Es bastante bueno. Miren. Por ejemplo, aquí hay cobre. Y recuerdan que el cobre se rompía como con cuatro golpes del pico de hierro. Ahora este pico de acero. Pumba. Lo rompe de un solo golpe. Uf. Potente, eh. Muy potente. Pero bueno. El que vamos a craftear con la garra del topo que acabamos de aniquilar. Es un pico aún más potente. A ver. Ya estamos al ladito de casa. Pero vamos a aprovechar. Miren. Con este pico de acero. Rompemos el hierro también de un solo, gente. Ah, bueno. Entonces ya no va a haber mucha diferencia entre el pico de garra de topo. Porque pensé que a lo mejor el hierro aún no lo podíamos romper tan fácilmente. Ah, ya sé, gente. Ya sé. Por ejemplo. Por aquí. Aquí hay amatista, gente. Eh. A ver. Tengo que dejarlo en seguimiento a la gárgola. Porque si no me deja caer. Miren. Esto de aquí. Esto no es amatista. Esto es simplemente esmeralda. Pero la esmeralda. Ah, miren. La esmeralda ya la puedo romper también con pico de acero. Y súper rápido. No tengo que utilizar la varita esa mágica. Que tarda un montón en romper. Así que la voy a botar. Ah, pues entonces ya con el pico de acero estábamos bastante bien armados, gente. Aún así crafteamos nuestro pico de garra de topo. Que es todo un logro. Por lo que costó encontrar a un topo. Eso lo crafteamos aquí en el taller de magia. Simplemente necesitamos la garra. Y aquí está. Pico de topo. Necesita simplemente la garra de topo. Voy a reemplazar el pico de acero por aquí. Y miren qué pico se ve este pico, gente. Si ya el pico de acero estaba farmeando lo que fuera. Entonces esto debe farmear una barbaridad más, ¿no? Uf, es enorme además, gente. Dios. Tiene doble pico ahí. Incredible. Hay algo increíble que me gustaría probar, gente. Y se supone. Ah, pera. Te tengo que craftear antes algo. En este crisol de aquí. Que dice que se puede usar para crear pociones mágicas. O como material de fusión. Entonces esto yo lo agarro. Lo voy a poner aquí para hacerme un sancocho ahora. Una buena sopa. Pon. Entro aquí. Y aquí sale. Poción de hombre lobo. Dice. Tómatela para transformarte en un hombre lobo durante 5 minutos. Mi sueño cumplido. Mi sueño hecho realidad, gente. ¿Qué pide esto? Sangre de hombre lobo. Núcleo que tenemos un montón. Y bit negra. La sangre de hombre lobo ya sabemos que se puede conseguir en el bosque mágico matando a los hombre lobos. Y la bit negra, si no me equivoco, hay que ir a una cueva del bosque oscuro, gente. Por lo que vamos a ir primero por esa bit negra que es lo que no conocemos para nada. Que hay que explorar bien y mirar detenidamente para ver si encontramos. Me imagino que va a ser una planta. Así que voy a ir directamente allá a conseguir ese. Que es uno de los ingredientes para poder convertirnos en hombre lobo, gente. Incrédico. Y voy a ir al bosque oscuro. ¡Pomba! Esto es muy útil, eh. Incluso me hice otro transmitter de estos aquí. Mini Art Transmission se llama. Me craftee uno y lo tengo en el inventario para utilizarlo y volver a casa más rápido. Ok. Voy a sacar a mi gárgola. Y voy a buscar una cueva. O simplemente serán estas plantas. No, esto da valla mágica. Entonces lo más seguro es que sí tenga que ser obligatoriamente una cueva en donde encontremos la bit negra. Uf, aquí fue donde nos encontramos al King Kong, gente. ¿Se acuerdan? Y vamos bajando por aquí. De pronto nos rotopamos de golpe. Miedo, me da esta cueva desde ese día, eh. A ver, bit negra, bit negra, bit negra. Estoy viendo muchas plantas que pueden ser la bit negra, eh. Esto es paja. Cuidado, cuidado, cuidado. Veo que se apareció un lobo que pega durísimo, eh. Cuidado. Estalía huyendo de un momento a otro. Voy a acabar con su vida, gente. ¡Pumba! Por cierto, tenemos un francotirador en la casa que podríamos sacarle provecho, eh. Tenemos mucha munición de ese francotirador. Voy a acabar con este lobito para que no me vaya a sorprender por la espalda. ¿Será esto la bit negra? ¡Bit negra! ¡Uy! ¡Así de fácil, gente! ¡Uy! No sabía que iba a ser tan fácil conseguir la bit negra. Voy a llevar bastante ya que estamos. Seguramente no pesa mucho y además podemos farmear 5 de golpe. Simplemente recogiendo con la mano. Hay un espectro ahí adelante, eh. Cuidado. Está esto repleto de bit negra, gente. No iba a ser difícil encontrarla. Solamente había que entrar a cualquier cueva. Y de manera superficial se encontraba. Bien, un poquito más por aquí. ¡Perfecto! ¡Vámonos, gárgola! Retirémonos porque ahora solo hace falta extraerle sangre a un hombre lobo. El bosque mágico está aquí mismo al lado. Aquí está. Así que simplemente hay que encontrar un hombre lobo. Cuidado, cuidado porque hay árboles que se camuflan para luego emerger y hacernos daño. Miren este. Este es un minotauro diferente al que ya tenemos, eh. Este usa corbata y todo. Va formal, gente. Corbata sin camisa. ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Que me tira cosas! Es agresivo, es agresivo, gente. No es amigo de los humanos. ¡Uy! Ese es un lobo. Ese es un lobo con su temática de Halloween. Voy a meterle un hechizazo ahí de fuego. Pumba, pumba, pumba. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Muere, 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 muere. Están encendiendo el fuego, eh. Bien. Dejó cofrecito, gente. Así que lo más seguro es que dé la sangre. ¡No! Piezas de hueso primario. ¿Qué me viene a atacar? ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! Lo que decía antes, gente. Me acaban de meter un troncazo y fue un antárbol. ¡Uy! La cara diferente. Mira, ahí se guarda. Pumba. Se convirtió en árbol. Ahí hay un nivel 20. Le voy a meter un buen tiro. Ahí viene, ahí viene, gente. Ahí viene. Viene directo a peor mí. Viene a cuatro patas directo a peor mí. Me ataca algo por la espalda. Dime que muere, dime que muere. Muere, murió. Y la araña también. Perfecto. ¿Me prendí fuego yo mismo? Sí, me prendí fuego yo mismo. Todavía no controlo mis poderes muy bien. Dime que esto es la sangre. No. Piedras de colores. No. No ha dejado sangre este tampoco, gente. Se están resistiendo. Se están resistiendo. Dejó cofre, dejó cofre. Dime, por favor, que eres el de la victoria, gente. Porque ya he matado como cuatro hombre lobos más que además no son fáciles de encontrar. Por favor, sangre de lobo. Sangre de hombre lobo. Nope. No, ceniza de hueso. Pero es complicado, al parecer. Demasiado complicado encontrar esa sangre de hombre lobo, gente. ¿O será que tengo que farmearlo de aquí, gente? O sea, del bloque este de carne que deja el hombre lobo, a lo mejor tengo que farmearlo. ¿Qué sé yo? ¿Y así te da la sangre, será? Que ya lo estoy dudando porque es que he matado como seis y ninguno ha dado la sangre. No, esto solo da lo normal, eh. Pelaje, hueso y distintas cosas. Hace una ventisca nos cayó, gente. Pero aquí seguimos luchando contra distintos hombres lobos. A ver si le extraemos su sangre de alguna manera. ¿Qué nivel es este que aguantó un montón? Nivel 26, eh. Y tenía mucha vida. A ver, veo cofre ahí. Veo cofrecito, gente. Antes voy a limpiar a estos bichos de aquí. De pronto cayó la nieve y de pronto se fue, eh. Pero de un momento a otro, ¿sabes? A ver. Más ceniza de esta, gente. No puede ser posible. Lo tengo en un remolino a este, gente. Dios. ¿Qué potencia este poder, gente? Si lo spameo, si mantengo el click presionado. Miren. ¿Cómo le spameábamos el montón de remolinos? Dios. No lo había probado bien. Yo estoy rezando, gente, porque dentro de ese cofrecito haya por fin sangre de lobo, eh. Vamos a... Aquí está. Sangre de hombre lobo. Puede usarse para crear algunas cosas mágicas. Uf, eso lo tengo claro. Por eso estoy aquí debajo de una pentisca bastante potente. Bien, por fin, gente. Podemos volver a casa. Ah, por cierto. Voy a guardar a esto. Coloco este mini transmitter. Y me hago TP al pastizal, que creo que es el bioma más cercano a donde yo vivo. Bueno, me acercó bastante, la verdad. Está cayendo nieve por todos lados, gente, eh. Me hice TP acá. Y acá esto está lleno de nieve también por todos lados. Miren. Está incluso aquí en la casa alrededor todo lleno de nieve. Bien, pues aquí estamos, gente. Podemos craftear en el crisol. Necesita tres, gente. Necesita tres de sangre de hombre lobo. Así que me voy a tomar unos días en conseguir eso, porque al parecer no es tan sencillo. Que lo dropeen. Y ahora lo probamos. Increíble, gente, que pasan los días, pasan los días. Y sigue cayendo nieve del cielo a montón. Pero bueno, el tema es que ya tenemos listo lo que quedamos la última vez. Puedo craftear la poción de hombre lobo. ¿Qué combustible utilizará esto? Madera simplemente usa como combustible. Así que encendemos esto y crafteo la potente poción de hombre lobo. Para hacer cinco minutos hombre lobos. Voy a apagar eso. A ver, gente. Voy a darle, eh. Me voy a convertir en hombre lobo en 3, 2, 1. ¡Oh! ¡Uh! Gente. ¡Qué transformación más épica! Soy literalmente un hombre lobo. Es verdad. Miren cómo brinco. Hago buen daño. Los hombre lobos pegan duro, eh. Sí. Pego durísimo, gente. 300. ¡Uh! Pero me hago literalmente. Me transformo literalmente en un hombre lobo, gente. ¿Vieron cómo pasé de ser humano a ser un hombre lobo? Tengo un doble golpe también bastante fuerte. Toma. Miren cómo corro en cuatro patas y paso de correr en cuatro patas a moverme de manera bípeda. ¡Oh! ¡Dios! A ver, a este triceratops lo mando de un solo golpe al otro mundo. Soy muy rápido. Puedo brincar, gente. Puedo. O sea, tengo una movilidad increíble siendo hombre lobo, eh. Eso a lo mejor sería de utilidad en una batalla. ¿Se imaginan? Yo como hombre lobo comandando a mis tropas que enfrentan en batalla a alguna criatura potente como King Kong. Una locura, eh. Deberíamos conseguir más pociones de esta, gente. Ahí abajito me sale el tiempo que me queda. Son solo unos minutos. Unos minutos de epicidad. ¡Dios! A ver, quiero comprobar. Sí, miren. Sigo siendo yo. Me siguen... Me pueden seguir mis criaturas y todo. Aunque me imagino que no voy a poder montarlas, ¿no? No. ¿Qué pasó? Me destransformé sin querer o qué, gente. Creo que me destransformé de manera voluntaria, eh. Le di dos veces a la E para intentar montarme a la gárgola y se desconvirtió. Hay que en algún momento conseguir más de estas pociones, gente, eh. Está increíble. No pensé que iba a ser tan épico. Ahora, gente, lo que quiero es actualizar este rifle arcaico. Aunque sea mágico, se puede actualizar por este francotirador que conseguimos luego de la muerte de la parca enorme esa, si no me equivoco. Entonces, aquí podemos modificarlo. Podemos aumentarle el daño, aumentarle el cargador. Podemos encantarlo. Voy a ponerle, por ejemplo, agua a este. Y ahora sí, gente. Una vez encantado, puede disparar estas balas e incluso las balas para dormir, ¿no? Ah, no. Las balas para dejar inconsciente no es posible que las dispare. Solo las balas para hacer daño. A ver cómo pega esto. 1.400 pegó, gente, de un tiro. 4.000 a la cabeza. Oh, se ve potente este rifle, gente, eh. Aunque no sirve para disparar las balas mágicas, ¿sabes? Bueno, voy a convertirlo a fuego a lo mejor. Con el fuego sí dispara estas balas, aunque no creo. No, con fuego tampoco, gente. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir un momento. Luego de que guardemos a nuestra gárgola, al bosque mágico, a echar un vistazo, gente. ¿A qué podemos aniquilar con este rifle? En el bosque mágico hay muchas criaturas que siempre se andan metiendo con nosotros. Me escupe algo, gente. Oh, ¿qué es eso? Está bugueada, gente, eh. Ya les digo que es que el respawn aquí de las cosas es muy extraña. De pronto te aparecen en la cara. Miren, apareció otra. Nivel 38. No habíamos visto esa criatura, eh. Hay una bugueada. ¿Ya se desbuguearon las dos o es que apareció otra extraña ahí? Nivel 38 y nivel 12. Vienen, 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 vienen. Cuidado, cuidado. Cuidado, gente. Escupen veneno, eh. Está golpeando. Voy a dejarlas inconscientes. Oh, maté a la nivel 12, gente. De un tiro maté a la nivel 12. No. Pega muy fuerte este rifle, al parecer, gente, eh. Un tiro a la cabeza y se murieron. Parece que están respawneando criaturas nuevas ahora de un momento a otro. A ver, ese es nivel 42, por ejemplo. Ahí le pegué y la dormí. Perfecto. Creo que si le daba headshot la mataba, gente, eh. Tenía que pegar hit. Voy a matar a ese carno de aquí. A ver si es que viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Lo envuelvo, lo envuelvo en mi magia para que no se pueda acercar a mí y mientras le voy haciendo daño. Dios, qué fuerza hemos adquirido, gente. Qué habilidad con el bastón maestro, eh. Ya está muerto, ok. Carne prime. Otra criatura diferente que vamos a probar, gente. Si es que tiene la necesidad de una montura. No la podemos probar de una, pero bueno. Volveremos a la casa y allá la probemos. Cuidado, gente, que se levantó del suelo la serpiente, pero también aparecieron un montón de leopardos a atacar. Creo que ya murieron. Serpiente alada. Es esta cosa, gente, la que acabamos de tamear. ¡Ojo! Se ve más tierna ahora que nos pertenece, eh. Que está domesticada. Se ven los colmillitos ahí. Se ve inofensiva. No podemos montarla sin una montura. Así que en cuanto pueda... Bueno, no, que me siga. Que me siga a casa y le crafteamos la montura para probarla, gente. Tengo por aquí, gente, a esta serpiente alada extraña. Ah, mira, que puede aterrizar. Claro. Aterriza para que alcancemos a subirnos a ella. ¡Y sí, gente! Miren qué épica se ve. Le puse la montura. Es una montura que se adapta a su espalda para que yo pueda subir. Y es literalmente una serpiente alada. Serpiente con alas. Es muy rápida. A ver qué daño hará. Así de manera base. Pega 87. No pega tanto. Ahí está. Al menos pega rápido. Tiene poquita vida. Bueno. No es tan rápida. Bueno, es bastante... Es más rápida que el Argentavis, creo. Volando es más rápida que el Argentavis. Y sin duda se ve mucho más tierna que un Argentavis mientras vuela. ¡Uy! ¿Qué es eso? Un giganoto. Un giganoto en la puerta de mi casa, gente. Espérate, espérate. Es un giganoto definitivamente. ¡Oh, por Dios! Entonces esta va a ser nuestra misión final. Acabar con un giganoto. Ahí está, gente, metido contra la pared. Tendremos que terminar de alistar y a lo mejor criar algunas criaturas más, ¿eh? Porque creo que algunos Rexes de estos no estaban leveleados a full. Voy a tener que levelearlos a full para asegurarme de que van a poder contra ese giganoto. Por cierto, miren cómo se mueve. Como toda una culebra, como toda una serpiente cuando va a ir por el suelo. ¡Cómo menea! Pero en fin, gente, no deberíamos estar pensando en cómo menea la cola esta cosa. Deberíamos ya concentrarnos inmediatamente en lo que viene. Los días restantes nos prepararemos para matar a ese giganotosaurio. Y a lo mejor podemos conseguir uno para nosotros mismos. ¿Quién sabe, serpiente alada? Ya veremos. Está saliendo el sol, gente. Está saliendo el sol. Y con él, el hombre lobo va a salir a cazar. ¡Oh, por Dios! Miren, tenemos por ahí 20 Rexes bien leveleados. Y la primera línea que va a atacar serían los manáfagos para ir tanteando al giga, ¿sabes? Entonces, luego de que mueran los manáfagos, porque seguramente van a pasar a mejor vida. Entonces, vamos a ir con todo con los Rexes, gente. Así que vamos allá, ¿eh? El hombre lobo va a salir de cacería, gente. Allá vamos. Hay que echar un vistazo. Hay que echar un vistazo al bendito giga ese que apareció de pronto. Porque sí, ahí está, gente. Espera, espera. ¿Es más grande? ¿Cosa mía o es más grande de lo normal, gente? ¿Me vio? Creo que viene, ¿eh? Creo que viene por mí, gente. Viene directamente a por mí. No puede ser. No puede ser, gente. ¡Ataquen! 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 Ahí está, ahí está. Neutral todo. Neutral todo para que ataque. Neutral, 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 neutral. Vamos, 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 vamos. ¡Ataquen, ataquen! ¡Vamos! Le fueron encima, gente. No pude hacerlo por oleada, ¿eh? O sea, me empezó a seguir. ¿Qué, gente? Pero está más grande que antes, ¿no? DJ evolucionó. Son cosas mías. No, no, no. Empezó la batalla con todo, gente. Empezó la batalla con todo. Está pegando casi 900 por mordisco. Los rexes están bastante mamados en vida y en todo. Yo tan solo tengo 1.100 de salud, gente. No creo que me pueda meter ahí, ¿eh? Me pega un mordisco y me deja casi muerto. Los rexes están haciendo daño. Yo no voy a poder hacer casi nada desde aquí, gente, ¿eh? Me voy a desconvertir, me voy a desconvertir, gente. Tengo que aportar con tiros desde acá o algo. Voy a aportar con magia. Voy a aportar con magia. Aporto con magia desde aquí. Perfecto. Murió el primer manáfago. Gente, ¿le estamos dando una paliza o son idas mías? Bien, 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 bien. No paramos ahí con los encantamientos, gente. Murió otro manáfago. Creo que le estamos haciendo bastante bien, ¿eh? Porque luego de bastante tiempo apenas y murió el primer manáfago, ¿sabes? La primera criatura de nuestra oleada, de nuestra armada. Bien, 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 bien. ¡Vamos! ¿Murió? ¡Murió! ¡Oh! Le hemos dado una paliza, gente. Ni siquiera alcanzamos a ver cuándo... ¡Eh! ¡Hay un huevo! Gente, si no me equivoco, acabamos de matar una cosa que tenía más de dos millones de vidas, si no me equivoco. Porque resulta que no era un giga común y corriente, sino que era un megajiga, al parecer. Silla de montar de bestia fúngica y un par de cosas más. Una silla de montar de quetzal. ¡No! ¡Vaya locura, gente! ¡Uh! Entonces, lo que estábamos enfrentando no era un simple giganoto, sino que era un megajiga de esos que dropean huevos para criar a tu propio giganotosaurio. Esta cosa seguramente tenía dos millones de vidas y lo hemos destrozado con nuestros encantamientos y nuestra armada, gente. ¡Qué locura! ¡Tenemos huevo para nuestro propio giga! ¡Dios, es enorme! ¡Es enorme, gente! A ver si puedo incubarlo aquí. Dice que está demasiado frío. ¡Oh, oh, oh, gente! Vamos a tener... Vamos a tener en vivo y en directo a nuestro propio giganoto antes de finalizar nuestra aventura pixelada. Y vamos a poder probarlo contra otras criaturas. Perfecto, ya se está incubando. Solo cuatro hogueras fueron suficientes para incubar a este enorme huevo. ¿Será potente, gente? ¿Será capaz de vencer a un boss de frente, sabes? ¿Directamente? Estamos a nada, gente. Van a ser nuestra propia cría de giganoto. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Ahí está, gente! ¡No! Nunca pensé que antes de que acabara esto pudiéramos tener esta maravilla. Ven, 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 ven. ¡Dios, qué miedo que da! ¿Y eso qué es en miniatura? Hay que darle su impronta, gente, eh. Le damos su impronta, esperamos a que crezca. Y lo probamos, papá. Está saliendo el sol. El sol número 100 de este mundo pixelado, gente. Pix-Arc. El último sol que vamos a ver. Y en donde vamos a tener el placer antes de irnos de probar a esta maravilla. El gigapixelado, gente. Es idéntico al giga del ARC normal, eh. Hace el mismo ruido, el mismo movimiento y todo. Informarles que ya tenía 180.000 de vida solo de manera base luego de haberle dado la impronta. Voy a ponerle su montura, gente. Y échenle un ojo a esta cosa. ¡Dios! Es más intimidante incluso que el del ARC normal. Tiene 825 de daño en porcentaje, que seguramente es una locura. Y ese daño lo va a probar esa criatura que está allá de frente. El mastodonte. Que tiene 660.000 de vida y seguro no nos dura ni un segundito. Ahí está, gente. Ahí está. Oh, tiene unas garras potentes, eh. Y da mucho miedo. Oh, pega 400. Ah, lo matamos, gente. Lo humillamos. Uf. Aunque tiene unas garras que intimida mucho, eh. Se parece a Wolverine. Pero nosotros pegamos casi 4000 por mordisco, gente. Estamos rotísimos ya. Hemos superado. Hemos llegado al meta del juego. Ay, nos pone un efecto de penetración, gente. Nos está desangrando o algo, creo, eh. Eh, hay otro atrás. Hay otro atrás, gente. ¿Qué pasó aquí? Puedo, 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 puedo. Dos pa' uno, dos pa' uno, gente. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Están aguantando un montón, eh. Creo que me están metiendo sangrado, gente. No estoy seguro, eh. Uf, gente. Esta batalla es bastante extensa, eh. Aunque mi giga tiene muchísima vida, ya le han quitado bastante. ¡Dios! ¿Y ese ataque qué? Tiene una combinación de ataques mortal, eh. Ya tiene menos de 200.000 de vida el de la izquierda. Y ya casi me bajaron la mitad de la vida. Ahí va, mira, ese ataque. Ese ataque. Uf, menos mal. No lo arrojó bien. Uh, se desapareció uno. Seguro aparece de un momento a otro de pronto. Uh, creo que cuando hace eso, gente, es que se va a desaparecer o algo, eh. Uh, empezó a sacar. Picos de hielo del suelo, eh. Muerte, 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 giganoto. ¡Vamos! ¡Vamos! El otro no sé, gente. El otro le dio miedo. Se acobardó e hizo la de Houdini. ¿Qué me dio esto? Una montura de pronto. Una montura de dragón fantasma. Y también un pico de acero. Hemos finalizado nuestra aventura, señor giganoto. Un placer haberlo conocido todo el tiempo que lo conocí. Un día y piquillo. Suficiente. Ya somos demasiado fuertes, gente. El mundo nos teme. Un día y pico de acero. Y pico de acero. Un día y pico de acero.